Seguimos acá en otro día para hacer y le quiero mandar un saludo muy especial a la gente de la banda Mil Locuras de Corrientes por habernos dedicado un video que subieron a internet así que muchísimas gracias a la banda Mil Locuras por la buena onda de siempre todos aquellos que quieran conocer un poco más de la banda pueden visitar la página oficial www.facebook.com barra mil.locuras en palabras mil.locuras con K y ahí van a poder sumarse al grupo oficial en Facebook vamos a escuchar dos canciones de la banda Mil Locuras vamos a escuchar el tema La Monotonía y pegadito escucharemos Todo el Día Borracho La Monotonía y el Día Borracho La Monotonía que lo sube hasta más o menos se va empujando y tu vida da la oportunidad de vivir siempre En la calle me encontraste, estaba su puerta de hielo Han pasado cinco años y vas preso al suelo No soy bueno con un concepto, pero veré que me mires Lo que más necesito para morirme aquí Porque la monotonía te consume hasta más no joder Se va disculpando y tu vida se acostumbra a vivir sin querer Vivía esta vida en tu invierno, yo no puedo conmigo regal La verdad es que tu mundo va bien y en mi sueño estoy en libertad Porque la monotonía te consume hasta más no poder Te va empujando y tu vida se acostumbra a vivir sin querer Mis días varía el infierno, yo no puedo con mi soledad La verdad es que tu mundo da miedo y en mi sueño estoy en libertad La verdad es que tu mundo va bien y en mi sueño La verdad es que tu mundo va bien y en mi sueño estoy en libertad La verdad es que tu mundo va bien y en mi sueño estoy en libertad Y la verdad es que tu mundo va bien y en mi sueño estoy en libertad Y la verdad es que tu mundo va bien y en mi sueño estoy en libertad Que toda esta provocando el extenso del extensión El extensión en el año Si rompiese lo que tengo yo Con un delirante de ron Si rompiese lo que tengo yo Con un delirante de ron